En la Sala Teatro del Hospital Clínico, Quirúrgico y Docente Celia Sánchez Mandulay de Manzanillo, le fue dada la bienvenida al Comité de Expertos de la Junta de Acreditación Nacional que arribó al territorio para dejar certificadas a las especialidades de oftalmología y urología. Alejandro Matos, director del Hospital Celia Sánchez Mandulay, dio un bosquejo al actual estado de la instalación desde el punto de vista de la atención secundaria de la salud, la docencia y la parte constructiva. Para este año presentaron también 13 programas académicos, entre ellos los de enfermería y las carreras de tecnología de la salud, las que presumiblemente pondrían a la Universidad Médica Granmense con todas sus especialidades acreditadas a fines del presente año. El Comité de Expertos está presidido por la profesora titular de la Universidad de Ciencias Médicas de Guantánamo y miembro de la Junta de Acreditación Nacional, doctora en Ciencias Isis Domínguez Blanco, quien se hizo acompañar de otros importantes doctores catedráticos de Holguín para iniciar el examen de las propuestas hechas con antelación por la Casa de Altos Estudios Manzanillera. Alumnos de la Escuela Elemental de Música Manuel Navarro Luna interpretaron allí obras clásicas de autores cubanos y universales. Reinier Olivera y José Ortiz Benet, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.